¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y un tema que será central hoy aquí en el programa, el long casting, un torneo de categoría internacional con los máximos exponentes de todo el mundo logrando marcas increíbles. Eso lo compartiremos hoy aquí, intentaremos tener un resumen porque fueron más de seis horas en donde estuvimos presentes con dos cámaras, creo que con muy buenas imágenes, los que ustedes se merecen. ¿Qué les parece? Comenzamos a desarrollar todos estos temas. Bienvenidos. Y hablando de repaso, comenzamos con lo que nos dejó. Nuestra entrega anterior, habíamos disfrutado de una semana impecable en cuanto a la pesca de peces elefantes. Ha decaído esta semana, pero afortunadamente siempre tenemos relevo. Y en este caso, la noticia surgió desde Mar Chiquita, porque varios amigos por allí estuvieron. De hecho, ayer recibí algunas fotos, un agradecimiento para Sebastián Romagnoli, que siempre nos informa. Y nos mantiene con la actualidad de la boca de Mar Chiquita, porque allí se lograron muy buenas corvinas negras. Yo creo que no podemos hablar de cantidad, pero sí, aquellos seguidores de esa pesca ya tuvieron los primeros resultados. También con capturas de lenguados en la boca, ejemplares en algún caso de excelente talla. Y también de embarcado se dieron en un promedio menor en cuanto a los tamaños. Pero podemos hablar de un muy buen momento para Mar Chiquita pensando en estas dos especies. Quisimos hacer un breve repaso sobre esta pesca de peces elefantes, porque ya a continuación vamos a estar fileteando, preparando nuestras propias capturas. Comercialmente se conoce más como pez gallo. En las pescaderías, algunas lo venden por Atún Mar Platense. Al sur de Bahía Blanca, o Bahía Blanca, o Bahía San Blas, lo llaman banderita. Y nosotros a Cámara del Platón lo llamamos pez elefante. Una especie muy combativa. El recuerdo permanente para nuestro querido amigo, gran colaborador Guillermo Engelben. Con mucho respeto y cariño siempre nos remitimos a este material porque es insuperable, realmente. Y nosotros tuvimos la suerte de tener a este compañero durante tantos años que nos enseñó absolutamente todo. Sobre la limpieza, el fileteado de las especies que habitualmente logramos a tiro de caña, también de embarcado. Ya vamos a estar recordando. Hemos logrado muchísimo, pero muchísimo material junto a Guillermo. Un fuerte abrazo para toda su familia que seguramente disfruta reviviendo estos momentos. Bueno, el pez elefante, cuidado con la chusa. Siempre nos decía Guillermo, atención, porque provoca muchos accidentes, inclusive después de haber hecho la extracción. Vieron el cuereado, también en este caso el fileteado. Y lo que sabemos de esta especie, que tiene un alto valor gastronómico por no poseer espinas. Así que ideal para los niños o para los que no estén acostumbrados a comer pescado. Sí, el consejo es dejarlo de remojo unas cuantas horas para que le quite ese sabor amargo que a veces conocemos como característica principal de esta especie. Gracias Guillermo. Invalorables los aportes que durante décadas compartió con todos nosotros. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final, final de esta edición número 58. Final, final. Gracias por el aplauso, que es para los pescadores que se merecen todo esto, son los periodistas que reitero, de alguna forma los que están haciendo jugar tanto bien en todo el país. Inconfundible el relato, la animación, la voz, el carisma de este querido amigo que se nos ha ido, Héctor Popiguido, nos ha dejado. Y desde aquí queremos mandarles un fuerte abrazo a sus familiares, a sus amigos, a toda la gente del club Cazadores de Tres Arroyos, porque fue un protagonista indiscutido durante tantísimas temporadas, claro, casi 60 años relacionados al club, a esta competencia de gran jerarquía en nuestra República Argentina. Un gran compañero, un gran periodista, un animador y un guía en esas entregas de premios que todos vamos a recordar, porque esa cuenta regresiva que él siempre hacía, ese final de cada una de esas ediciones va a quedar en la memoria de tantísimos pescadores que hemos participado desde hace muchos años y en el caso particular, luego de haber escuchado esa voz como pescador, también lo he hecho como conductor de un programa. Siempre, siempre respetuoso con todos los medios, un gran compañero, un compinche, tratando de generarnos la posibilidad de que cada uno de nosotros tuviéramos la mejor imagen, el mejor momento, el mejor relato o comentario. Quería recordarlo así, modestamente, a este querido amigo que nos ha dejado, que en paz descanse Héctor Popiguido. Hacemos un corte, enseguida continuamos. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, ahora en sus tres direcciones. Náutica La Font, concesionario oficial Yamaha, motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, Talcahuano 578. En Miramar, FG.Pesca, de pescador a pescador. Zinguería Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Distribuidora Luis, provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Música Les prometí un repaso de algunas pescas. En este caso vamos a hablar de sargos, un momento ideal en los grandes pedregales de Tres Arroyos. Ya conocen los elementos clásicos. Una encarnadera en donde vamos a colocar algunos camarones y langostinos chicos. Un bidón muy sencillo dentro de un morral. Allí vamos a poder ubicar algunas de nuestras primeras capturas. Luego las trasladaremos a esa bolsa de red. Dejarlas en alguna grieta, en algún lugar para que estén bien refrigerados. Si damos con uno, vamos a dar con varios seguramente. Así que es ideal caminar en las piedras, encontrar un lugar, tener buena memoria, visualizar donde vamos a presentar nuestro aparejo. Y con líneas de una, dos o tres brazoladas cortitas vamos a obtener los primeros resultados. Pero ahora con un tip, vamos a presentar una línea clásica también utilizando una madre con brazoladas entorchadas. Veíamos también la utilización de un fusible en el plomo. Recuerden que ustedes deben comenzar así, que va a ser más fácil. Y si se les complica la técnica con ambas manos así, hacíamos girar y lográbamos el largo deseado. Un lazo, un doble nudo, mojamos los nudos siempre antes de ceñirlos y apretamos. Esto que ustedes tienen acá es una brazoladita de 10 centímetros. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que en la piedra no tenga tanta posibilidad de enganche. Lo único que a veces se engancha es el anzuelo, pero como estamos con todo rústico, al hacer presión cede el material del anzuelo y recuperamos. Y cuando se nos engancha el plomo, actúa el fusible. O sea, en el lance no tengo problema, pero cuando ejerzo fuerza, perdemos plomo, recuperamos esta línea que no es muy costosa, pero tampoco nos gusta perder. Nos vamos ahora al balneario Reta con este material de ediciones pasadas, pero quiero invitarlos para lo que se viene muy prontito. Atención, domingo 22 de diciembre, no falta mucho, vayan anotándose con tiempo. En el balneario Reta, de 10 a 16 horas, vamos a tener una competencia muy importante que como en cada temporada plantea el club atlético Huracán de Tres Arroyos. Será la décimo novena edición de este torneo que, atención, porque tuve muchas consultas, va a entregar los premios principales entre aquellos que logren las Corvinas de mayor peso. Siendo el primer premio un vehículo cero kilómetro, el segundo y tercer premios son increíbles y luego hasta el décimo quinto clasificado. Por otra parte, funcionando como torneo paralelo, cinco super premios para los pescadores que logren las piezas variadas de mayor peso. Queda claro, torneo a la Corvina con los premios principales, torneo a la pieza de mayor peso con importantes premios. También, dinero para repartir entre las damas mejores clasificadas, primero, segundo y tercer premio. Tres premios también para menores, con dinero. Premio al socio mejor clasificado y este dato es muy importante. Se va a sortear para los que se inscriban con anticipación una cifra de 150 mil pesos. Así que un torneo imperdible, reitero, domingo 22 de diciembre, el balneario Reta y el club atlético Huracán de Tres Arroyos nos esperan. Serán las seis horas de pesca a la Corvina y a la pieza de mayor peso. Continuamos informando ahora desde nuestra costa marplatense. Estamos en la escollera norte, en la mañana del día miércoles se llevaron adelante dos torneos. Muy acotados, pero claro, había que cumplir con el fixture que llevan adelante nuestros amigos de casino. Podríamos decir casi dos fechas en una. Estaremos comentándoles lo que sucedió en el primer torneo, en donde aparecieron Corvinas. Principalmente esos fueron los resultados, pero también toda la variedad presente. Algunos muchachos allí fuera de competencia, haciendo intentos, preparando elementos. Y se lograron algunos gatuzos, pespalos, corvinas, algún chuchito, pescadillas. En fin, la variedad típica de esta época del año. Mientras observamos algunas de las capturas, estas fueron las del primer torneo. Ya avanzo con los resultados. Mientras vemos allí a Oscar Zamora, izando una muy linda Corvina. Estaremos luego con la clasificación. Pero para no desordenarlos, quiero comenzar con el primer torneo. En donde el quinto clasificado fue Rubén Dalpra. Todas Corvinas, un kilo 330 gramos. Cuarta ubicación para Daniel Quiroga, un kilo 440 gramos. Tercero, Juan Gallego, un kilo 730 gramos. Segundo, Martín Canale, un kilo 980 gramos. Y una gran Corvina en punta. Captura de Carlos Velilla, dos kilos 930 gramos. Esto con lo que tiene que ver con el primer torneo. Sobre 31 pescadores. Luego en el segundo torneo también Corvinas, algún chuchito. Y con estas carnadas básicas. El langostino, la anchoita. En algún caso combinando ambas. Alguna tirita de una carnada un poco más dura. Porque como siempre, el descarne está presente. El galleguito Méndez presentando allí. Y claro, no daba el peso. Había que superar los 300 gramos. Aprovecho para mandarle un feliz cumple al gallego. Que cumplió en esta semana. Y así continuábamos recorriendo esta escollera. Vamos a hacer un nuevo corte. Y luego estaremos con los resultados del segundo torneo. Y también con lo que sucedió en el long casting. Claro, algunas se iban. En caña de Fausto Tarcetti. Lamentablemente no pudo ser. Enseguida continuamos. Cinguería Santiago. Todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168. Gascon 4744. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, Riles, Carnadas. Ahora en sus tres direcciones. Volvemos a nuestra escollera norte en este tercer bloque del programa. Mientras observamos algunas de las capturas voy a brindarles los resultados en el segundo torneo. Ya les había anunciado dos fechas el mismo día miércoles. ¿Qué sucedió en el segundo torneo? Quinta ubicación para Andrés Mancilla. Corvina, un kilo 210 gramos. Segundo Juan Monelo. Ahí lo tenemos. Corvina, un kilo 710 gramos. Tercera ubicación para Oscar Zamora. Un kilo 780 gramos. También Corvina. Cristian Zamora, con un chucho de un kilo 930 gramos. Quedó en la segunda ubicación. Y ahí vemos a Miguel Guzmán Padre. Vamos a ver cuánto acusa en esa balanza digital. Dos kilos 410 gramos. Su captura se quedó entonces con el primer puesto aquí en el segundo torneo del día miércoles. Escollera norte, vientito sur. De espaldas. Aquí se pescó muy pero muy cómodo. Buen color del agua. No fue una pesca brillante pero por lo menos entretenida. Podríamos decir toda la variada presente. Allí lo que mencionaba anteriormente. La captura de Cristian Zamora y rápidamente la pieza con devolución. Segundo puesto para el final de esta competencia. Vamos ahora a disfrutar de una nota junto a Alejandro Tiforte que tiene propuestas imperdibles. Mientras, la mesa está servida. Hola amigos de Videopesca. Bueno, acá les hablo a Alejandro Tiforte de Burvagen Mar del Plata, de Juan B. Justo y Las Heras y también de Constitución y Perán para contarles las buenas novedades que tenemos de Volkswagen para el mes de octubre. Y decirles que Volkswagen siempre está a la vanguardia para ayudarnos con las medidas comerciales que tenemos de nuestro país y estar siempre al alcance de ustedes para tener una excelente financiación y podamos tener todos nuestros cero kilómetros. Hoy les contamos que en el mes de octubre la Ticross la vamos a poder tener con solo el 20%, que son 230.000 pesos aproximados y cuotas de un promedio de 13.000 pesos. O sea que financiamos el 80% de la Ticross. Y que solo después del primer año, porque el primero va a ser todo el año fijo, se va a ajustar esa cuota al valor del auto. Así que decirles que realmente es una excelente oportunidad para el mes de octubre. Y ya saben que nos pueden encontrar en Juan B. Justo y Las Heras y en Constitución y Perán. Les doy un teléfono de contacto 2236-204-206 para que nos llamen por alguna consulta o si quieren venir a hacer nuestro test drive o que un asesor se acerque a su domicilio. Muchas gracias y buen pique para todos. Cumplimos ahora con lo prometido. Dimos cobertura a un torneo de jerarquía internacional que se realizó entre Mar del Plata y Miramar. Podríamos decir, apenas superando Chapatmalal en un excelente campo elegido allí por los organizadores. El Club Pescadores Albatros de Miramar también tuvo mucho que ver en esta organización para llevar adelante dos jornadas. La del día sábado, categoría plomo 150 gramos. Y en la siguiente jornada, el día domingo, con plomo 125 gramos. Fueron cerca de 40 los participantes que, en algún caso, conocemos y sabemos de su rendimiento. Marcelo Wagner allí haciendo su ejecución en 125 gramos, uno de los tiros. 252 metros con 136 centímetros. Marcas que por ahí pueden resultar increíbles, ¿no? Pero estamos hablando de múltiples campeones mundiales. En la novena ubicación, Facundo Sosa de Argentina, 255 y fracción. Octava ubicación, ahí lo vemos ejecutando su tiro, Diego Arias, también de Argentina, 255, 971. Séptimo, Eduardo Kraus, Argentina, 256, 996 metros. Otros marcas que, claro, ellos dicen, tiré 40, 50 y estamos hablando que hay que agregarle un 200. Adelante, increíble. Sexta ubicación para un marplatense, Nazareno Cajal, 257,577 metros. También participaron, por eso hablaba, de jerarquía internacional. Vemos en acción a Viajo Morra, de Italia. Quinto puesto para él, 258 metros, 229. Vamos ahora a apreciar, claro, no terminan de caer nunca, es increíble. Cuarto puesto, Emanuel Gourriet, de nuestra República Argentina, 258,411 metros. Increíble, increíble las distancias. Y nos vamos preparando para ver a los tres casters mejores posicionados de nuestra República Argentina. También Mario Montanía, tercera ubicación, 259,813 metros. Interminable, no cae nunca, es llamativo. Realmente ha sido un lujo ver esta competencia. Ahora, Filippo Montepagano, de Italia, otro múltiple campeón mundial, 267,949 metros. Y ahora, al número uno, podríamos decir, de estos últimos años, Salvador Bustos, de nuestra República Argentina. Hombre de Tandil. Ahí va a ejecutar uno de sus tiros. No fue el tiro más largo en esta oportunidad, pero su mejor marca, con plomo 125 gramos, lograda el día sábado, fue de 270,220 metros. Y, como siempre, lo tradicional, qué gran recuerdo se han llevado los representantes uruguayos, chilenos, italianos, que han participado aquí, en este torneo internacional de long casting, realizado apenas superando a pocos kilómetros de la localidad de Chapatmalal. El asadito, el gran momento que hemos pasado allí el día sábado. En segunditos nada más, luego de este corte y estas mediciones con equipo láser, estaremos conociendo lo que sucedió en la sumatoria, tanto de 150 como 125 gramos. Hacemos el último corte en nuestro programa. Va a quedar muchísimo de este material exclusivo que logró Videopesca. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, ahora en sus tres direcciones. Cinguería Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Copens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Distribuidora Luis, provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. En Miramar, FG.Pesca, de pescador a pescador. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha, motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, Talcahuano 578. Último bloque de nuestro programa. Vamos a hacer un breve resumen y va a quedar obviamente mucho material del Long Casting, torneo internacional para futuras emisiones. Quiero que vean en acción a los 5 casters que han sumado tanto en 125 como en 150 gramos la mayor cantidad de metros y que han logrado esta clasificación. En el quinto puesto, Viajeo Morra de Italia, la suma de los dos tiros, atención, 510,266 metros. Cuarta ubicación para Emanuel Gourriet de Argentina, 510,422 metros. Vamos ahora con los que se posicionaron e hicieron podio. En la tercera ubicación, Rafael Sansó, de Uruguay, 510,432 metros. Reitero, suma del plomo más largo en 125 al igual que el plomo más largo en 150 gramos. Ahora, de Italia, Filippo Montepagano, el múltiple campeón, 535,608 metros. Logró en 125 gramos 267,949 y en 150 gramos 267,659. Y el ganador, campeón absoluto, indiscutido, Salvador Busto de Argentina, con plomo 125 gramos, hizo una marca de 270,220 metros y 273,452 en 150 gramos. Esto le dio una sumatoria de 543,672 metros y el primer puesto campeón absoluto del long casting. Ya estamos con el cierre. Muy tranquila la jornada aquí en Escollera Norte. Las condiciones impecables. Mar bueno, cero viento, un día como para disfrutar. Inclusive no tenemos esa temperatura agobiante o los fríos en esta primavera realmente tan pero tan variable. Mis amigos, no nos queda más tiempo. Charlábamos con Ezequiel recién a ver si tenemos la posibilidad, porque yo sé que todos los casters van a querer verse. A ver si en redes sociales, en nuestro sitio, podemos hacer un compacto de prácticamente más de 6 horas de competencia. Por razones obvias, en estos 30 minutos que ya terminan, sería tarea imposible de compartir con todos ustedes. Ahora sí, no tengo más tiempo. Gracias por su compañía. Como es costumbre, siempre por Telefe Mar del Plata. Nos reencontramos el próximo sábado. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Gracias.